¡Hola niños! ¡Muy buenos días! Hoy vamos a escuchar un cuento llamado Teo el espantapájaros Pero para eso necesitamos prestar muchísima atención para imaginar cómo es Teo ¿Están listos? A la cuenta de tres empezamos este cuento Una, dos, tres Esta es la historia de Teo el espantapájaros que vivía triste y aburrido en el campo vigilando las cosechas de Don Macario el amo más estrafalario Teo durante el día se calentaba al sol y por la noche mucho frío tenía Por ello, Don Macario le había vestido con el viejo y arrugado traje de su boda pantalones a rayas grises y negras Chaqué con largos faldones y sombrero de copa Así pasaba el tiempo hasta que un día apareció en el campo una hermosa niña que acercándose a Teo le miró y se sentó a su lado Al poco rato se presentó ¡Hola! Soy Sabrina y si tú quieres seré tu amiga Pero antes dime ¿Por qué tienes unos brazos tan largos? Teo el espantapájaros soy y para poder cumplir mi misión de largos brazos dotado estoy ¿Por qué tienes unas piernas tan cortas? Anclado estoy No necesito caminar ni con las piernas a espantar ¿Por qué llevas una chaqueta tan larga? Se llama chaqué y traje de novio fue Ahora con estos faldones espanto ya los pájaros dejo sin canto Una niña de mi pueblo con un lobo disfrazado se encontró y casi se la comió No soy un lobo feroz solo un espantapájaros que pasa un calor atroz todo el día al aire y al sol Así siguieron hablando mucho rato hasta que se hizo de noche y Sabrina se despidió ¡Adiós Teo! Tu amiga seré y todos los días te veré Desde este feliz encuentro Teo ya no ha vuelto a estar triste y aburrido La amistad de Sabrina ilumina el día y por la noche Cuando solo se queda mira a las estrellas y les cuenta cómo la niña la aceptó a pesar de su desproporción largos brazos cortas piernas y la penosa obligación de asustar a los pájaros y con pasión Y colorín colorado este cuento ha acabado ¡Viva! 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 Gracias.